La comezón de aquellos años perdidos De vez en cuando te molesta el silencio Ya no te invitan a bailar tan seguido Y aunque quieres salir, prefieres quedarte dormido Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente, ganando invisibilidad Tratar de parecer normal Ibas a hacer todo lo que se esperaba Pero ya nadie espera nada de nada A veces cuando hay sol levantas la vista Y aunque podría ser, prefieres quedarte despierto Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente, ganando invisibilidad Tratar de parecer normal No pienses, no dudes, no vueles Arrástrate en el suelo No cambias, no cambias Tú no prefieres quedarte dormido Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente, ganando invisibilidad Tratar de parecer normal Tratar de parecer normal No pienses, no dudes, no vueles Arrástrate en el suelo No cambias, no cambias Arrástrate en la gente, ganando invisibilidad No cambias, ganando invisibilidad No cambias, ganando invisibilidad No cambias, ganando invisibil 뿐� No cambias, ganando invisibilidad No cambias, ganando invisibilidad